Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto, hoy vamos a hablar sobre la comunidad furry, esta hermosa comunidad que para nada está llena de enfermos mentales, y en específico hablaremos de los 4 peores, como vi que la parte 1 les encantó, aquí les traigo otros 4 de los peores furros de todo internet, de la historia diría yo, sin más que decir, comencemos. Número 4. Lupis Bulpes Emily Arnard, mejor conocida como Lupis Bulpes, es una youtuber estadounidense que en su mejor momento contaba con más de 300.000 suscriptores, empezó su carrera en el año 2009 y se dedica a subir dibujos y animaciones, desde 2013 tuvo un crecimiento exponencial y varios de sus videos superaban el millón de visitas, se convirtió en uno de los miembros más grandes y exitosos de la comunidad, supuestamente llegando a vender diseños de personajes por miles de dólares a empresas multinacionales, Parecía que tenía un gran futuro tanto dentro como fuera de la plataforma, sin embargo, lo perdería todo luego de que la acusaran de ser transfóbica, extremista, religiosa, abusadora y un montón de cosas más. Todo empezó en mayo de 2020, cuando un seguidor llamado Milo le pidió un dibujo de su personaje favorito sosteniendo una bandera trans, Emily aceptó el encargo pero le dijo de forma respetuosa que no quería hacer ese último detalle por diversos motivos. No podré incluir la bandera trans, perdón si no lo dejé claro antes, que no hago ciertos dibujos relacionados a causas políticas o cosas sexuales, espero lo entiendas, y si no, puedo reembolsar tu dinero. Si no quiere dibujar algo, es entendible, es su arte y tiene todo el derecho del mundo de no hacerlo. Podría haber avisado antes de solicitar el pago, pero como se disculpo y le ofreció el reembolso, no habría nada de malo. El cliente respetó su decisión, aceptó el dibujo tal y como estaba y dijo que añadiría ese detalle luego ya que quería aprender a dibujar. Hasta aquí todo normal, a primera vista esta conversación no tiene nada de malo, pero más tarde se filtraría y le causaría un montón de problemas a Emily. Resulta que en realidad Milo se sintió muy confundido por su irrespuesta y no sabía si podía considerarse transfobia o no. Así que en agosto de ese mismo año hizo un tuit preguntando de manera hipotética si esa actitud era ofensiva y compartió los chats que tuvo con ella, exponiéndola en el proceso. Aclaro que no la acusó de nada ni tampoco pretendía hacer un hilo para afunarla, solo quería sacarse esa duda. Sin embargo, como ya todos sabemos, la mayoría de los usuarios de Twitter son muy tóxicos y no dudan ni un segundo antes de atacar a otra persona, sobre todo si se metió con temas sensibles. Y efectivamente, eso sucedió. Muchísimos usuarios fueron a tirarle hate solo por no querer dibujar la bandera. A pesar de que Milo dijo de forma explícita que no vayan a tirarle hate y que solo quiere que le respondan, lo cierto es que no le hicieron caso y se armó una discusión enorme. Siendo honesto, no le vio el sentido hacer esto público por dos simples razones. La primera es que ya había pasado muchísimo tiempo y seguir pensando en lo que te escribió alguien hace meses es estúpido. Y la segunda es que si a Milo no le parecieron transfóbicos en su momento, venir a exponer la hora para hacer drama no tiene sentido. Además, se supone que habían quedado en buenos términos. El caso es que su pose explotó y le cayó un montón de hate a Emily. Al principio pensé que eran acusaciones exageradas y no demostraban que sea homofóbica ni nada por el estilo. Hasta que más personas salieron a contar experiencias mil veces peores que tuvieron con ella, compartiendo chats muy asquerosos y causando que su reputación sea destruida por completo. La polémica tuvo un inicio algo extraño. Cientos de personas salían a contar sus malas experiencias con ella sin pruebas, pero no sería hasta que varios ex amigos suyos salieron a contar sus versiones que todo se descontrolaría. La mayoría cuentan anécdotas horribles de cómo los trataba, pero como no muestran capturas ni ningún tipo de prueba, pasemos a la evidencia que está pública. Primero, se descubrió que es un hipócrita, ya que hace varios años ella sí había dibujado y vendido personajes sosteniendo banderas LGBT, demostrando que si el comprador tiene mucho dinero o es una empresa famosa, no le importa su orientación sexual. También, una ex amiga suya compartió muchísimas capturas de actitudes nefastas que tuvo con ella en las que la manipulaba emocionalmente. Por ejemplo, dice que Emily la gosteaba cada rato, hablaba mal de ella a sus espaldas, arruinó sus amistades y le echó la culpa de causarse autolesiones. Al final, tanta manipulación le causó estrés y terminó desarrollando depresión y tendencias suicidas. Siendo sincero, mientras leía los demás testimonios, pensaba que la gente se ofendía por cualquier estupidez, pero estos mensajes sí muestran una imagen totalmente distinta de Emily, causando que de nuevo miles de personas fueran a tirarle hate y desuscribirse de su canal, perdiendo más de 100.000 suscriptores en tan solo un mes. De alguna manera, sus padres se enteraron de la polémica y se apoderaron de sus redes sociales durante varias semanas, publicando mensajes como estos. Hola, soy uno de los padres de Emily, ahora mismo estamos manejando sus cuentas debido a los ataques que recibe en internet, de momento no le es posible seguir trabajando. La verdad que esta situación es muy extraña, no tiene sentido alguno que Emily les dé la cuenta a sus padres así como así, es una persona adulta, ¿cómo es posible que se metan en sus redes sociales? La gente empezó a armar varias teorías, como que sus padres eran sobreprotectores, que la habían manipulado de alguna manera o que la adoctrinaron para que dejase de apoyar a la comunidad LGBT y que se vuelva una extremista religiosa. Algunos incluso dicen que es parte de una secta, pero creo que nunca sabemos de verdad por qué controlaban sus cuentas. Cuando se viralizó la polémica, Emily se quedó callada, excepto por un par de mensajes privados en donde decía que la estaban difamando. Tras un buen tiempo, subió una video disculpa a su canal llamada Es Hora de Hablar, en donde ignora el tema por completo y se la pasa diciendo que todos cometemos errores y que nadie es perfecto. No es broma, el único momento en donde dice algo mínimamente relacionado a la funa es al principio del video. Literalmente solo dice que las acusaciones son falsas, pero ni siquiera explica cuáles son, solo dice una frase random y ya. El resto del video son 4 minutos donde repite una y otra vez que Dios es perfecto y que nos ama a todos. Nada que ver con la polémica, es que en serio parece más un sermón que una disculpa. No entiendo en qué estaba pensando, ignorar el tema de esta manera solo causaría que le tiraran más hate y así fue. Solo miren el ratio de likes y dislikes, es increíble. Decidí bajar a la caja de comentarios para ver qué decía la gente y la mayoría son memes, pocos critican el video en sí, leamos un par de ejemplos. Es lamentable que mi artista y animadora favorita, mi más grande inspiración termine así. En serio nos dio una lección religiosa antes de desaparecer de internet, solo queríamos unas disculpas. Cuando debes pedir perdón, pero en lugar de eso recitas el antiguo testamento. Al ver la mala recepción de su video, abandonaría las redes y desde agosto de 2020 no se supo nada sobre ella, hasta que volvió a aparecer en el lugar más inesperado, la televisión. Sí, como escucharon, Emily no regresó a Twitter, ni a YouTube, ni a ninguna otra red social, sino que concedió una entrevista a un noticiero cristiano. La noticia resume el caso de una manera muy breve, omitiendo varios detalles para hacerla quedar bien, aunque también aporta un par de datos interesantes como que ya no dibujó la bandera trans por motivos religiosos. Al final dice algo muy extraño sobre que está bien que su carrera y su reputación sean destruidas, ya que Dios lo planeó todo y quiere que su experiencia en la vida sea esa. La verdad es que me cuesta entender su manera de pensar, así que mejor dejo que ella misma se los explique. Su lógica tan extraña me recuerda a Saminia, unos youtubers family friendly que fingieron la muerte de su hijo y cuando los expusieron, dijeron que todo había sido un plan de Dios. Tengo un video analizando sus múltiples controversias, así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este, les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, desde entonces Emily no ha vuelto a las redes sociales y no se sabe qué está haciendo ahora. Dudo mucho que vuelva a internet ya que admitió no arrepentirse de nada y por ende no creo que nadie perdone lo que hizo ni vuelva a comprarle dibujos una vez más. Número 3. Maltose Cat Maltose Cat es una youtuber taiwanesa que se dedica a subir memes, dibujos y animaciones sobre gatos. Empezó su carrera en el año 2014 y cuenta con 50.000 suscriptores. A pesar de tener tan pocos seguidores, estos eran muy leales y apoyaban todos sus proyectos, ya que sus dibujos les parecían tiernos. Sin embargo, su canal decayó muchísimo hace un año, pasando de tener decenas de miles de visitas a superar con suerte las 3.000 por video. Esto se debe a que se metió en una enorme controversia en donde la acusaban de zoofílica y destruyeron su reputación por completo. Todo empezó en diciembre de 2020, cuando se descubrió que tenía una cuenta secundaria de Twitter en la que subía dibujos NSFW de animales. Ojo, no furros, sino animales realistas, lo cual es asqueroso. Literalmente hacía dibujos de gatos mostrando sus genitales, y lo peor es que la cuenta no tenía restricción de edad, por lo que cualquiera podía ver su contenido. Cuando sus seguidores se enteraron de esto, se dividieron en dos grupos y empezaron a discutir. Por un lado estaban las personas a las que les parecía asqueroso y dejaron de ver su contenido por completo, y por el otro aquellos que la defendían con argumentos poco creíbles, como que eran dibujos humorísticos. Días más tarde, Malthouse hizo un post muy largo en su comunidad de YouTube para defenderse, aunque se puede resumir con esta pequeña oración. Nunca hice dibujos NSFW de animales, si viste mi arte y te sentiste incómodo porque pensaste que era algo zoofílico, lo siento, pero no fue mi intención. Primero que nada, esos dibujos son reales, no sé por qué dice que nunca los subió. Segundo, no entiendo a qué se refiere con que no fue su intención hacer dibujos zoofílicos, si literalmente los subió a una cuenta para adultos. Viendo el lado positivo, al menos se disculpó por incomodar a la gente, aunque siguió metiendo excusas poco creíbles para defenderse, como por ejemplo, que un par de personas lo perdonaron y por eso era inocente. Y la realidad es que si alguno de tus seguidores te apoya, no significa que tengas la razón. Cualquier influencer tendrá gente que lo apoye incondicionalmente. Un ejemplo de esto es Lentotalli, un gachatuber que fue expuesto como pedófilo, admitió que las acusaciones eran reales y aún así había gente que lo defendía. Tengo un video analizando su controversia más en detalle, así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este, les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, la polémica empeoró cuando dos youtubers subieron unos videos exponiéndola, los cuales fueron borrados al poco tiempo porque Maltos los bajó con strikes de copyright fraudulentos. Algunos pensaban que los autores removieron sus propias publicaciones para hacerla quedar mal, pero ella misma confirmó que lo había hecho diciendo lo siguiente. Tiré su video con reclamos de copyright, cosa que a esta persona no le gustó y se quejó diciendo que abuso de los derechos de autor. Quiero dejar en claro que mostró mi comisión más 18 en su video, lo cual es propiedad de su comprador y sus derechos son míos. Mostrar el dibujo sin mi permiso es una clara violación a mis derechos de autor. Lo más probable es que esos videos entraban dentro del fair use y no incumplían ninguna norma. Además, eso del copyright es una excusa muy mala, la claramente los tiró para evitar ser cancelada. Por desgracia, no existen resubidas ya que los autores no querían arriesgarse a recibir más hate por parte de los fans de Maltos. Al final, su estrategia de censurar las críticas funcionó y la gente dejó de hablar del tema durante varios meses, hasta que la polémica revivió en junio de 2021 y todo se fue a la mierda. El año pasado, en junio, dos personas anónimas crearon varios documentos recopilando un montón de información con el fin de exponerla como zoofílica y demás cosas. La primera acusación destacable es la de crear cuentas secundarias como chocas para insultar a las personas que la criticaban. Los autores del doc piensan esto porque recibieron mucho hate por parte de los supuestos fans de Maltos a través de YouTube, Tumblr y Twitter y descubrieron que la mayoría de los usuarios tenían cosas en común. Hablan muy mal en inglés al igual que Maltos, cometiendo incluso los mismos errores ortográficos que ella y que sus cuentas eran muy nuevas o no tenían nada de contenido. Recibir acoso por dar tu opinión es horrible, aunque no hay demasiada evidencia de que sea la propia Maltos quien creó esas cuentas. No estoy diciendo que sea imposible, pero quizás sean fans que comparten la misma nacionalidad y por eso escriben tan mal. De igual manera, no es su culpa que la gente los ataque, ya que no puede controlar todo lo que hacen sus fans. Luego hablan sobre las acusaciones de Zofilia. Es extremadamente asqueroso dibujar NSFW de animales realistas y representar sus genitales sin dar indicaciones de que sea arte furry. Aún si le damos el beneficio de la duda, sigue siendo muy raro. Incluso si lo hace de broma, igual me incómoda bastante. Maltos insiste en que no es arte zoofílico a pesar de toda la evidencia que hay en su contra. Al final del documento, el autor dice que no quiere cancelar a Maltos, sino hacer que se disculpe por lo que hizo y que está dispuesta a perdonarla. Por alguna razón, no dijo casi nada sobre los dibujos asquerosos de animales y los extrae de copyright. No entiendo por qué le dio tanta importancia a otras polémicas estúpidas, pero bueno, igualmente le cayó muchísimo hate a Maltos y tuvo que salir a defenderse. El 11 de julio, Maltos subió un documento de 150 páginas para responder a las acusaciones y aclarar las cosas. Primero, dice que los fundadores tienen menos de 18 años que no deberían ver el contenido de su cuenta y que no es su culpa si unos adolescentes la visitan. Es innegable que unos menores de edad visitarían mi Twitter tarde o temprano porque las personas son curiosas, pero mientras esté marcada como solo para adultos, no me hago responsable de lo que suceda si entran en ella. Su argumento personalmente creo que tiene sentido, aunque por las dudas debería poner la restricción de edad a la cuenta y hace ahorrarse todos estos problemas. Al final, la terminó privatizando debido al hate y no se sabe si sigue subiendo dibujos ahí o no. Luego, dice que la mayoría de su arte en SFW es de furros y no animales realistas, cosa que no es del todo cierto, ya que hay varias capturas de sus dibujos que claramente muestran gatos reales. También admite que tiró varios videos que la criticaban no solo porque usaban su arte sin permiso, sino porque la estaban calumniando. Y por último, dice que nunca creo multicuentas para defenderse. En cuanto a mis comisiones, no muestran animales, más bien los considero furries. Solo hago arte más 18 de personajes humanos o furros y tengo todo el derecho de hacerlo. Puede que no te gusten mis dibujos, pero eso no significa que puedas acusarme de hacer cosas ilegales. Pocos días después, el autor de uno de los documentos pidió disculpas por insultarla y por el hate que recibió. Leamos lo que dijo. Perdón por hacer ese documento, aún sabiendo las consecuencias que tendría, a pesar de saber que un montón de gente iría a atacarte sin escuchar lo que les diga. También me disculpo por insultarte y decirte cosas horribles. Lamento hacerte pasar malos momentos, pero este es un tema que no puedes ignorar. No importa qué intenciones tenías con esas comisiones, no está bien dibujar NSFW de animales. No quiero acusarte de ser zoofílica, solo que reconozcas que esos dibujos no están bien. No se sabe qué dijeron los otros involucrados porque privatizaron sus cuentas y desde entonces no pronunciaron ni una sola palabra. Luego de esto no se dijo casi nada más sobre el tema y eventualmente la polémica cayó en el olvido. La verdad es que esta es una de las funas más extrañas que he visto. Todos salieron perjudicados, ya que ambos bandos recibieron cantidades enormes de hate y acoso. El canal de Maltows decayó muchísimo y perdió miles de seguidores, pero a pesar de ello sigue activa en YouTube como si nada hubiera pasado y hay todavía unas cuantas personas que la apoyan. No hay razón para enfadarse. Maltows no le muestra sus comisiones a menores y tiene la libertad de dibujar lo que quiera. La gente tiene que calmarse. Los dibujos en SFW están en otra cuenta. Si no quieren verlos, no tienen que hacerlo. No importa qué cosas dibuje, mientras no sea algo pedófilo y siempre esté marcado más 18. A ver, entiendo que la defienden de los insultos y las otras acusaciones, pero justificar sus dibujos ofílicos me parece repugnante. En mi opinión, Maltows no debió disculparse por incomodar a su fan, sino por hacer los dibujos en vez de meter excusas baratas. Quizás así la polémica hubiera terminado mucho antes y su canal no estaría en la mierda. Por otro lado, los fundadores abandonaron las redes sociales por completo y no se sabe nada de ellos. Su documento debió tratar sobre la sofilia, no sobre insultarla y acusarla de cosas que estaban de más. Lo cierto es que ambas partes se mandaron cagadas y será cuestión de cada uno perdonar a Maltows o no. Número 2 Hypnostic Zafo Hypnostic Zafo es una youtuber angloparlante que se unió a la plataforma en el año 2015 y que cuenta actualmente con poco más de 3.000 suscriptores. Y ahora se estarán preguntando ¿Cómo encontraste un canal que promueve ideas tan turbias y apenas tiene 3.000 suscriptores? Y si bien tienen razón, el número de suscriptores es muy bajo, las visitas de sus videos no lo son, llegando a tener algunos con más de 450.000 reproducciones. Esto se debe a que se hizo famosa, entre comillas, poco después de subir un clip un tanto controversial donde literalmente admitía ser sofílica. Pero bueno, dejando este clip a un lado por ahora, Zafo se dedica exclusivamente a subir videos Hypnosis en Berrechat, que supuestamente hacen sentir bien a la gente como una especie de ASMR para furros. Pero la verdadera razón por la cual Zafo se volvió muy conocida fue porque subió un video de 36 minutos titulado Saliendo a hablar sobre cosas en donde revelaba que era una persona sofílica y justificaba su forma de ser, si así se le puede llamar, diciendo que las personas atraídas por los animales se ven discriminadas injustamente por la sociedad y que deberían poder amar a los animales al mismo grado que a una persona. ¿Qué? Luego de decir esto, Zafo añade un dato bastante innecesario, contando que un amigo suyo mantenía una relación amorosa con su mascota. Y sí, sé que al dar toda esta información de golpe no deben de estar entendiendo nada, creo que ni siquiera yo mismo entiendo muy bien lo que dice. Pero tratemos de analizar esta situación de la forma más clara y objetiva posible. Este video de mierda no le gustó absolutamente a nadie y en consecuencia se llenó de dislikes. Tantos que Zafo tuvo que ocultarlo, seguramente para no caer en depresión, pero es que a ver, tienes que ser un absoluto degenerado como para sentirte atraído de forma sexual o amorosa por un animal y lo peor, revelar algo tan asqueroso a tu público. Y es que encima todo esto lo cuenta usando un avatar furro bastante creepy empeorando aún más la situación. Pero bueno, creo que será mejor si lo ven por ustedes mismos. Coming out with anything can be very difficult, especially if it's something that society currently views with disgust or is a bit dangerous to even come out with with the way that things are right now. And it's a lot like when homosexuals were coming out in the 1960s. Es increíble como dice de forma tan escueta que es una pena que la sociedad actual vea la sofilia como algo malo. Que antes no era así y que todo está mal. Literalmente siempre ha estado mal visto tener una relación con un animal ya que este no puede razonar ni dar su consentimiento para este tipo de actos. Después de esto se empieza a comparar con las personas homosexuales que eran hostigadas en el pasado porque claro, una relación entre dos personas adultas del mismo sexo conscientes de sí mismas es lo mismo que una relación entre una mujer y no sé un cerdo. Seamos claros la sofilia es una tendencia que siempre ha existido en el ser humano tanto es así que han tenido que crear leyes para convertir en delito este tipo de actos tan desleznables. Todo este caso me recuerda mucho a unos youtubers family friendly igual de asquerosos que sacrificaron a su propia mascota por visitas. Tengo un video hablando sobre ellos por si les interesa les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema esta chica dice estupidez es como que la mayoría de su audiencia respeta a los homosexuales y por lo tanto no deberían tener nada en contra de los sofilicos cosa que en el momento que lo escuché me hizo dudar de la salud mental de la chica. Después de esto continúa haciendo analogías absurdas comparándose con los homosexuales y diciendo que en los años 60 ellos eran muy odiados debido a la propaganda social y que lo mismo ocurre ahora con los sofilicos. Y si no me creen o piensan que estoy sacando de contexto sus palabras solo escuchen este clip. ¿Qué clase de persona mira un pastor alemán y lo primero que piensa es en lo sexualmente atractivo que es el perro? A mi parecer solo gente muy trastornada y retorcida mentalmente pero es que lo peor no es eso. Tal parece que Zafo ha construido su personalidad entera y su canal en base a su parafilia. En su Twitter donde la mayor parte de lo que sube son tweets recalcando lo mucho que le gustan los animales ha dicho cosas como y cito sí me gustan los perros son atractivos tanto físicamente así como en su personalidad son un compañero perfectamente amoroso y afectuoso con el cual acurrucarse solo miren esa lindura Dios que asco después de que su confesión se hiciera viral era de esperarse que todos los comentarios de YouTube se llenaran de cosas negativas y así fue muchísimo hate le comenzó a llegar de la nada tanto a su Twitter como a sus demás redes sociales Zafo debía responder y tenía dos opciones la primera subir la típica video disculpa falsa y mal actuada diciendo que se equivocó y que dejaría de tocar estos temas tan controversiales en su canal o la segunda ignorarlo y dejar que el hate se vaya disipando poco a poco pues Zafo decidió inventarse una tercera opción subir un video insultando a la gente sí así como lo escuchan el día 27 de septiembre subió un video titulado para los haters en donde se ponía a bailar en barre chat mientras aparece un mensaje que dice queridos haters sigan enojados hashtag orgulloso la sosexualidad es válida si ya de por sí una video disculpa no arreglaría nada intentar burlarse de tus haters recalcando lo sofílica que eres solo empeorará aún más las cosas mientras investigaba qué más se podía decir acerca de Zafo me encontré con dos cosas bastante curiosas una de ellas es que en la descripción del video dejo un link a un sitio web de una organización muy turbia que comparte su amor por los animales esta página se dedica a explicar qué es la sofilia los supuestos principios que siguen estos enfermos mentales y por qué según ellos debería despenalizarse esta práctica literalmente es una puta página sofílica no entiendo cómo es que no la han tirado aún sabiendo que esta práctica está prohibida por la ley y es considerada un delito no sé si soy solo yo pero es que el simple hecho de pensar que existen más enfermos como Zafo me preocupa muchísimo por si fuera poco dentro de la misma descripción hay otra página que es un foro dedicado exclusivamente a hablar de la sofilia y si entramos y nos dirigimos al final de la página hay un número que indica cuántos usuarios han comentado en el sitio y supuestamente son más de 800 800 personas dando consejos y ayudando a otras a... Dios mío y si pensabas que ya no había nada más me encontré dentro de sus canales recomendados a otro usuario sofílico llamado Sawyer Dandou oficial que hace podcast exclusivamente para hablar sobre estos temas y es que solo basta con ver sus miniaturas para darte cuenta de que este chico está muy enfermo sin duda es demasiado retorcido y turbio pensar si quieren mantener algún tipo de relación con un animal y encima querer normalizarlo haciendo videos al respecto y contando tus propias experiencias es simplemente asqueroso no hay otra palabra para describirlo estoy asqueado en serio no quiero saber nada más acerca de este caso otro enfermo mental se une a la lista de sujetos que juegan videojuegos infantiles para atraer menores un estadounidense llamado Jonathan Mitchell también conocido como Yook este youtuber que en su mejor momento tenía más de 13 mil suscriptores se dedicaba a subir gameplays de Roblox era miembro de la comunidad furry y se dedicaba principalmente a streamear en la plataforma morada puede que no tenga los mejores números pero eso no le impida acercarse a sus suscriptores y cometer crímenes horribles todo empieza a finales de 2021 cuando Yook contactó a un seguidor que le había donado en varios de sus streams estuvo hablando con él durante varios días hasta que el chico que en ese entonces tenía apenas 16 años se dio cuenta de que quería manipularlo emocionalmente para que se enamorase de él le decía que lo amaba tenían comparaciones de índole sexual le mandaba imágenes Rude34 de su avatar purro y le dijo que quería conocerlo en persona no existen muchas capturas de sus chats pero las pocas que hay son horribles así que le damos un par de ejemplos para que se entienda lo mal de la cabeza que estaba Yook te digo esto porque tienes 16 años como me preguntaste el otro día no soy un pedófilo porque no te quiero solo por tu edad ok si te amo no soy pedófilo no lo soy ah sobre la edad cuando compras 18 yo tendré 23 o 24 ni tan mal jaja Dios no creo que se pueda ser más enfermo que este sujeto literalmente reconoce que el chico es menor pero se inventa excusas de mierda para justificar que está bien que sea su novio no puedo creer que en serio dijo no soy un pedófilo porque no te quiero por tu edad es que amigo como se le ocurre decir algo tan turbio como iba diciendo por suerte el chico es inteligente y contactó con un youtuber llamado Jax y le pasó sus chats para que exponga a este enfermo mental cosa a la que accedió pero antes de grabar su video decidió hablar con Yook vía twitter para preguntarle su lado de la historia y lo invitó a debatir en su canal dando inicio a una conversación bastante particular lo primero que hizo este sujeto es victimizarse para nada inesperado y escribirle cosas como estas lo que hice es asqueroso e inmoral ya lo reconocí y estoy yendo a terapia hago todo lo que puedo para mejorar no entiendo por qué los influencers que son expuestos como pedófilos piensan que disculpándose en twitter y diciendo si admito que quería cogerme a una menor de edad pero ojo intento ser mejor persona jaja van a ser disculpados no así no funcionan las cosas no los dejarán en paz porque sus excusas siempre son falsas literalmente ceros veces en la historia de internet un sujeto ha dejado de hacer grooming tras disculparse en twitter he tratado mínimo más de 100 casos así en el canal y todos tienen los mismos patrones horribles es que ya se vuelve cansino como es de esperar Jax no se vio convencido por las palabras vacías de Yuki e incluso lo comparó con otro youtuber llamado Mapaket quien fue expuesto por el mismo crimen y días después de disculparse públicamente siguió acosando menores tengo un video analizando su fun y déjenme decirles que uno de los peores casos que he visto pues no solo escribió cosas repugnantes a sus víctimas sino que también intentaba inculcarle sus parafilias tengo un video explicando su situación más en detalle así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este el link les estará apareciendo arriba a la derecha volviendo al tema Jux le escribió un mensaje larguísimo diciendo que no volvería a suceder quien no sabe por qué hizo todo eso reconoce que estuvo muy mal y que mejoró su comportamiento ya que fue a terapia en otras palabras soltó todos los argumentos genéricos de una y lo peor es que luego dijo que sus crímenes no lo definían como persona su discusión se intensificó poco a poco y todo se fue a la mierda luego de escuchar todas sus estúpidas justificaciones Jack le dijo que igualmente iba a subir el video le pidió que se disculpara públicamente y borre todas sus redes sociales para demostrar que en serio se arrepentía de sus acciones y Jux como el cobarde que se puso a rogarle que se detenga que haría cualquier cosa con tal de no ser funado y que no quiere borrar sus cuentas de YouTube ni de Twitch pues son sus únicas fuentes de ingresos Jack ignoró su patético intento de dar pena y le dijo que no tenía otra opción más que enfrentar las consecuencias de sus actos y quieren saber qué hizo Jux intentó adelantarse y escribió una disculpa genérica en Twitter victimizándose a más no poder y manipulando los hechos para quedar como el bueno de la historia básicamente admitió ser un pedófilo frente a todo el mundo e intentó justificarse diciendo que fue un pequeño error y que no deberían juzgarlo porque el 2021 fue un año muy duro para él solo escuchen esta parte es que en serio es muy turbio antes de que salten a atacarme aclaro que no me gustaba ese chico porque tenía 17 años lo amaba por como era y por la manera en que me trataba me hacía sentir importante y por eso salimos fuimos pareja en secreto hasta que me di cuenta de que estaba mal y corté con él primero que nada vuelvo a repetir lo mismo de que no lo amaba por su edad como si eso lo volviera más aceptable sin mencionar que luego se justifica porque en el estado de Mississippi lugar donde vive la edad de consentimiento es de 16 años su post fue muy mal recibido miles de personas lo atacaron y al no saber qué hacer borró su canal de YouTube aunque sigue streamando en Twitch como si nada hubiera pasado porque hey hay que seguir exprimiendo y monetizando la poca audiencia que te queda luego de ser expuesto por Jax más personas salieron a dar sus testimonios explicando sus malas experiencias con Jux y lo más importante el primer chico que lo fundó regresó con todavía más pruebas resulta que no solo le mandaban mensajes de índole sexual sino que planeaba ir a vivir junto a él le envió fotos de su pene y lo peor de todo se conocieron en la vida real y tuvieron relaciones sexuales por lo que Jux no es un pedófilo sino un pederasta este enfermo de mierda se aprovechó de un menor de edad con el fin de satisfacer su parafilia pero hay algo positivo en todo esto y es que a raíz de que esos chats se hicieran públicos lo terminaron arrestando me explico cuando Jax se enteró de que era un pederasta volvió a contactar con él para verificar que todo era cierto y si era 100% real una revelación que le enfureció bastante y al igual que antes se victimizó diciendo que sabe que hizo algo malo y se arrepiente pero bro ese argumento ya no funciona cuando hiciste algo en persona si tanto sabías que estaba mal ¿por qué te tomaste la molestia de manejar durante horas para conocerlo y tener sexo con él? ya sé que me estoy repitiendo pero Dios este sujeto es asqueroso nuevamente intentó justificarse diciendo que tanto en su estado como en el de la víctima la edad de consentimiento es de 16 años pero hay un pequeño problema y es que en Estados Unidos la ley no funciona así como Jux cruzó fronteras de un estado a otro el tema pasa a ser de nivel estatal a nacional por lo que la edad de consentimiento es de 18 años lo que significa que cometió un crimen gravísimo y por si no fuera suficientemente patético Jux amenazó a Jax con tomar acciones legales y este lo exponía ya que obtuvo las capturas de manera ilegal entre muchas comillas es que no se puede ser más cobarde se la pasaron discutiendo durante un buen rato hasta que de alguna manera logró convencerlo de que se entrega a la policía por más increíble que suene es verdad el día 1 de marzo de 2022 fue arrestado por pederastía no encontré exactamente qué sentencia le dieron pero seguro son muchísimos años les recuerdo que esta clase de crímenes se castiga de forma muy severa en los Estados Unidos el único dato que encontré es que debe pagar una fianza de un millón de dólares para quedar libre así que no saldrá de ahí durante un largo tiempo me alegra que al menos uno de los cientos de youtubers de roblox que hemos hablado en el canal sufra todo el peso de la ley en lugar de salirse con la suya es una lástima que la policía no atrape al resto de enfermos pero bueno algo es algo me alegro que Yuka haya sido lo suficientemente maduro para darse cuenta de que lo que hizo no estuvo bien y entregarse ante la justicia y bueno gente hasta aquí llega el video de hoy si quieren una tercera parte háganmelo saber en la caja de comentarios no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video